Muchas veces nosotros en este campo, y para mí esto es un defecto, no tengamos en claro cuando escribimos, si estamos escribiendo para los colegas intelectuales, o estamos escribiendo para maestros, o estamos escribiendo para el ciudadano bien informado. Esta colección, este tipo de productos, pero primero que estos productos no fueron hechos para, todos los que escribieron esto, porque yo también formo parte del libro, yo no pensaba que iba a parar en un libro esto, esto iba a parar en un diario, fui a parar en primer lugar en un periódico, un periódico que sería también, me importe a preguntarse, le diplo, como dicen en Francia, ¿qué tiene un público particular? Yo diría que ese sería el público justamente del ciudadano bien informado. Es distinto el público del mundo diplomático, el del diario popular, de crítica, crónica, no sé cómo se llamaba. Es un público particularmente culto, e interesado justamente en tener opiniones fundadas, opiniones basadas en evidencias, que se sostenga desde el punto de vista del razonamiento lógico. Y quizás, probablemente, dentro de ese conjunto, ha de haber un subconjunto de lectores, quizás en la mayoría, que son este público de usuarios directos de conocimiento, que son los maestros y los funcionarios. O sea, esto explica, me parece que el público, el que va dirigido, explica también la característica de los textos que hay aquí reunidos. Bueno, en cuanto a los temas, son muy diversos. Son temas interesantes sobre el tema, discutir el contenido, los temas. Yo diría que uno los podría ordenar a estos temas, se sitúan alrededor de dos polos típicos. Uno sería aquello más relacionado con la agenda mediática y política, los temas de moda, los temas que están en el día. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el texto este sobre, ¿cómo se llama el título? ¿Promoción automática o bloque pedagógico? Ese estaba en la agenda, entonces te llaman los periodistas. ¿Qué opina usted de la decisión que tomó el gobierno de la provincia de una serie de acción de escuelas, de que los chicos pasen automáticamente de primer grado, a segundo grado y a tercer grado, que no haya repetición? Esto es un tema que está en la agenda y todo el mundo discute, y te van a preguntar los periodistas. Hay un capítulo sobre esto. Como ejemplo del otro polo, hay temas que no son temas de la agenda. Yo creo que nosotros los intelectuales no tenemos por qué someternos a los temas de la agenda mediática o de la agenda pública. No quiero decir que seamos indiferentes a los temas que se plantean en la agenda. Pero tenemos la obligación como intelectuales de trascender esa agenda pública. Un ejemplo del otro polo de artículos que se situó más cercano, son polos típicos, digamos, en realidad todos tienen interés, todos son de actualidad los temas, porque son de debate, pero unos son mucho más, se introducimos en el debate, la intención sería poner en el debate, en discusión, temas que no están en discusión. El caso, por ejemplo, del artículo de Sebastián Abad, que dice, me pareció muy interesante ese, pensarse como agente estatal. ¿Por qué los maestros no se piensan como funcionarios de Estado? Interesante, no está en el debate público eso. No es que lo escribió porque un periodista le preguntó, ¿qué opina usted de los maestros? ¿Son funcionarios o no? ¿Se está discutiendo? No, eso queremos discutirlo. ¿Qué es un docente? ¿Se siente como un agente del Estado, con una misión trascendente o no? La hipótesis es que el docente tiene como una especie, este reacio, una mayoría de docentes no se siente funcionario del Estado. Bueno, también hay una lucha ahora en el campo acerca de la definición del papel del docente. Estos son dos ejemplos, digamos, pero todos son de interés, todos de alguna manera están en la agenda, pero algunos son construidos por la agenda mediática o por la agenda política, mientras que otros, e incluso cuando son construidos por la agenda mediática, aquí son retraducidos a los lenguajes intelectuales, eso es muy interesante. No es que nosotros tengamos que ser indiferentes a los temas, pero no podemos tratarlo de la misma manera como vienen ya formateados por los productores de agenda, tanto mediática como política. Y un ejemplo interesante es, ¿qué sé yo?, el de famoso PISA, las famosas pruebas PISA que dan lugar al ranking, están todos los diarios, estamos mejor o peor que China, que Chile, que Brasil. Es un tema de discusión. Bueno, aquí hay un artículo sobre PISA que analiza otras facetas, lo complejiza, no, 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 rehúye lo que es típico de la agenda política y la agenda mediática, es el esquematismo. ¿Usted está a favor o en contra de PISA? ¿Usted está a favor o en contra de la evaluación de los docentes? Hay dos posiciones, punto. ¿Estás a favor o estás en contra? Este tipo de construcción nosotros vamos a eludirla. PISA, lo de PISA en ciertas cosas son útiles, tiene una utilidad limitada, no es el único criterio para medir la calidad de un sistema educativo, pero tiene una utilidad, no es que es inútil. ¿Sirve para esto o no sirve para estas otras cosas? ¿Y tiene estos defectos y podría mejor ser esto otro? O sea, esta idea de meter complejidad. Sobre los contenidos, que es una decisión absolutamente intencional tomar algunos temas de la agenda mediática, de la agenda política, del sentido común, como universidad, para poder intervenir en ellos desde otro lugar, desde otra complejidad, desde otra mirada, que no es la mirada ni del sentido común, que es muchas veces la que muestran los medios masivos de comunicación, ni la mirada muchas veces demagógica en la que cae cierta dirigencia política, porque ahí, a partir de ese sentido común, parecería que queda bien o trae réditos, presentar con determinada simpleza o simplificación alguno de estos temas. Yo lo que rescato, completando un poco lo que dice Emilio, es el valor político de la divulgación en este momento. Desarrollar una política de divulgación. Y bienvenida si es desde una universidad, porque la divulgación lo que permite es democratizar el conocimiento y es democratizar el debate de las políticas públicas, que en mi humilde opinión no tienen por qué compartirla, no tiene que quedar restringida solo a los especialistas, a los expertos o a los dirigentes políticos. Celebro la política institucional, le agradezco a Adrián, le agradezco a Teresa, de que la divulgación sea un proyecto, sea una política y que podamos seguir llevándola adelante. Nada más. Gracias. 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 Gracias.